Yo te debo tanto Tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas En alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi amor Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¡Gracias!